Hola a todos, 10 de septiembre 2016, son las 16.37 y los planes de hoy son ir al concierto de los Reds of Chili Peppers que se presentan un día aquí en Estocolmo y después ir a tomar fotos al cristal. Me voy a ir a juntar con la Titi, que la Titi me va a acompañar porque también le gustan los Reds of Chili Peppers. Ella es la Titi, mi hermana. A las 6 nos vamos a juntar cerca del estadio donde se van a presentar los Chili Peppers. Así que va a ser un día muy interesante, pero antes tengo que ir a dejar la cámara. Bueno, creo que me dejen entrar con una inmensa cámara al concierto, así que tengo que ir a dejarla en el trabajo y después del concierto la voy a ir a buscar. Hoy también es el día después de que yo publiqué esta foto en Facebook y solo quería decirle gracias a todos por toda la buena onda que escribieron, todos los saludos, los likes y todo eso y bueno, mi vida ahora sí que va a cambiar, ahora sí que va a cambiar. Ya dejé la maleta en el trabajo y ahora me voy al concierto. Ya llegué a la estación de Rubén, en donde están todos los estadios, donde se va a realizar el concierto y ahora solo tengo que esperar a la Titi que llegue. Y después nos vamos a ir al Teletroux Arena, ahí va a ser el concierto. La vamos a llamar, a ver dónde está. Titi, oye, ¿me escucháis? Sí, ya, oye, ¿dónde venís? Limpé. ¿Ah? Y luego se me bajó. ¿A la próxima te bajás? Ah, ya, oye, yo ya llegué, ya te estoy esperando aquí arribita, en el puente. Ya. Ya, ahí te espero. Ya, bueno. Ya, chao. Ya, chao. Ya, vienen en camino. Ahí llegó la Titi. Ya, un saludo a la cámara. Eh, ya, vamos. Llegó la Titi. ¿Qué queréis comer? Tengo hambre. ¿Y la Bárbara no te dio nada de comer? No, pero en la casa. Comí. Ajá. ¿Trajiste los clientes? Sí, se los traje. Aquí están. Ya, Titi, estamos llegando. Mira, estamos llegando. Entramos al tiro, ¿no? Ya. Ya, rápido, mira. 虽然. Gracias. Tiene que ir, ¿no? Tiene que ir, ¿no? Tiene que ir. ¡Vamos! La titi muestra, bip, 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 900 coronas, 900 coronas, 900 coronas. Ya entramos al estadio, ahora estamos esperando a que salga el grupo, fuimos a comprar unos pocos snacks porque a la titi le dio hambre. Y bueno, ahora tengo que esperar nomás un par de horas. Eso nomás. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Terminó el concierto Ya terminó Ahora tenemos que ir a la casa a dormir ¿Cómo estuvo Didier? ¿Tuvo bueno? Super bueno Duró como dos horas más o menos Más o menos dos horas Ahora tengo que ir a buscar la maleta Tengo que ir al trabajo Y después tengo que irme al Cristal a tomar fotos Siempre, siempre, siempre comprar un souvenir Cuando uno va a un concierto Si, te muestro el tuyo Ninguno tenía L, ninguno tenía Medium, ninguno tenía Small Solamente XL, así que eso tuvimos que comprar Un saludo ¿Qué es eso? Y luego ¡Vamos! No es un saludo ¿Ahora sí? No, es un saludo ¿Vamos un saludo? Dele, ¿vamos? Ya, ya fui, ya recién vengo saliendo de donde trabajo, de donde dejé la maleta durante el día y ahora tengo la maleta aquí y ahora me voy a ir al cristal a tomar fotos. Veo que todavía me siguen llegando saludos sobre lo que puse ayer en Facebook sobre el asunto de que voy a ser papá y solo quería decirle a todos que gracias por los saludos, por la buena onda que me están dando vía el Facebook y eso nomás, muchas gracias a todos. Yo voy a dejar hasta aquí nomás este vídeo porque tengo que apurarme, tengo que ir al cristal, estoy un poquito atrasado y gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!